El Día Mundial del Teatro, establecido por el Instituto Internacional del Teatro, ITI, en 1961, se celebra anualmente el 27 de marzo con el propósito de destacar la importancia cultural del teatro a nivel global. Durante este día, se llevan a cabo diversos eventos y actuaciones en todo el mundo, incluyendo el destacado Mensaje Internacional, donde figuras destacadas comparten reflexiones sobre la cultura y el teatro. Desde su inicio, personalidades como Jan Cocteau, Arthur Miller y Pablo Neruda han participado en este evento. En el año 2024, el dramaturgo y novelista noruego John Foss, Premio Nobel de Literatura 2023, es el encargado del Mensaje. En 2022, el Día Mundial del Teatro celebró su 60º aniversario con un enfoque en la participación de jóvenes y artistas emergentes, evidenciado en un evento en línea con actuaciones de 37 artistas de todo el mundo. El teatro, como una de las artes escénicas más significativas, despierta emociones únicas en los espectadores, permitiendo una interacción especial con los actores y una experiencia memorable. Obras como Romeo y Julieta de Shakespeare o La Casa de Bernarda Alba de García Lorca han dejado un legado indeleble en la historia teatral. Para celebrar este día, se organizan eventos en teatros y salas destacadas internacionalmente, mientras que el ITI alienta a la participación y difusión del evento a través de las redes sociales con las etiquetas Almohadilla Día Mundial del Teatro y Almohadilla Día del Teatro. Personalidades como Peter Sellers en 2022 y Samia Ajobe en 2023 han contribuido con sus mensajes en años anteriores.